¡Suscríbete al canal! ...podemos decir que se vayan presentando... ...pues empezamos por aquí, por la izquierda... ¿Qué tal, Manoche? ¿Los nombres, por favor? Sí, ahí soy Pedro Izquierdo. Domingo, como los días de fiesta. Hola, yo soy Toño, uno de los que canta solo. Dice que soy solista, pero no, no solista no. Canto solo en el grupo. Uno más. Bueno, son tres personas que pasan directamente... ...que son los que han querido hacer la entrevista... ...los que han querido concebernosla. Y bueno, os habéis formado en el año 2000, ¿verdad? Pero, ¿vuestros orígenes por cada uno de los componentes del grupo? ¿Cómo se podría remontar eso y cómo se podría relatar? Los orígenes, bueno, pues yo creo que forma... ...y la inquietud que tiene siempre un pueblo de hacer... ...de juntarse y hacer música. Música de lo más cercano que tiene, que es la música popular... ...la música folclórica. Y cuando te vienes a dar cuenta, han pasado ya un montón de años. Y en el caso de la Palabra del Aventador, pues ya llevamos desde el 2000. Y bueno, pues hemos ido intentando hacer lo que nos gusta... ...la música popular, música folclórica, música de otras tierras... ...y dejarlo reflejado en algunos trabajos discográficos que tenemos... ...que tenemos tres ya a estas alturas. Y bueno, pues un poco eso, salir por ahí, hacer actuaciones. Nosotros somos de Tenerife, la rotaba y bueno, por donde queramos que vayamos a tocar... ...pues dejar nuestro granito de arena musical, que es lo que sabemos hacer y no nos gusta. Sí, como cualquier parranda. Bueno, tres discos, como me decías, que ya habéis sacado al mercado... ...y vuestro último lo habéis publicado en el 2011... Sí, creo que sí, en el 11 por ahí fue. Vio la luz el 14 de febrero, enero, febrero, marzo, en abril. El 14 de abril del 2012. O sea, justamente... Hace un año y poquito. Sí, pero me gustaría también escucharlo. Yo no sé si lo regaláis o algo. Lo vendemos, pero... Lo vendemos principalmente. Podemos hacer un esfuerzo. Haremos un esfuerzo, pero te explico por qué. Es que de eso vivimos. Porque si no vendemos nuestro CD, resulta que no podemos mantener una serie de gastos que el grupo tiene. Y trabajar... Trabajamos de nuestros fondos solamente. De nuestro fondo solamente. Y el regalar música, regalar el trabajo, no nos sería rentable. A ver. Eso lo tenemos que pagar nosotros. A ver, una pregunta. ¿Tú regalarías tu trabajo? Bueno, pues... Yo pensando que a lo mejor... Sí, pero de promoción, sí, por supuesto que te vamos a hablar. De promoción, por supuesto. Sí. Al público en general no se puede, porque de hecho... Tiene que valorarlo y... Sí. ¿En qué otras tiendas de música las podemos encontrar? ¿En cualquier tienda de Canarias? No, no. Ya casi que no existen tiendas discográficas donde se venda disco. Se vende siempre en mano. Y como nosotros no tenemos una productora detrás que trabaje haciendo ese tipo de distribución... Pues tenemos que hacerlo nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Es que no hay otra. Bueno, también organizáis un festival de villancicos. Y en eso, pues, podrías explicarme en qué consiste y también... Sobre todo un poquito los grupos que participan. Más o menos en qué consistiría. Bueno, en los grupos de villancicos... En nuestros festivales de villancicos son trabajos villanos. De la música villana. Pero que tratamos y hablan de la vida de Cristo, de sus orígenes. Pues hemos hablado con el párrago de nuestro entorno. Y estamos haciendo nuestros conciertos dentro de lo que es la iglesia de San Juan Bautista. En el barrio del Farrobo, en la Orotaba. Y bueno, pues hemos contado con el párrago, en este caso, de Don Pedro. Y bueno, pues ahí hemos cuadrado, hemos cuajado bien. Y ya llevamos, pues, con estos dos o tres años nuevos que vamos a intentar hacerlo. Grupos que tenemos. Pues son los grupos amigos, los grupos cercanos que tenemos. Que también viven de igual que nosotros, de los trabajos que hacen. Pero nos echamos una mano entre uno y otro. Este año, por ejemplo, vamos a hacer nuestro festival. El día 21 de diciembre, en esta iglesia, va a estar la parranda Ventau, que es la organizadora. Vamos a tener el aula de cuerda de timple del municipio de La Orotaba, de la escuela municipal. Y que está a cargo de aquí, del amigo Pedro. Y vamos a tener seguramente el grupo más vacía, también del norte de la isla. Y así, con una serie de villancicos, después de una misa y tal, pues estarán los feligreses y los que quieran estar. Lo que sí vamos a hacer con esto es que, en ese festival, vamos a pedir que la gente acuda con alimentos y demás para ayudar a la gente más necesitada. Eso sí. Son conciertos benéficos. Conciertos benéficos. Bueno. Y además, un regalo importante para la Navidad, que se pueden llevar. Hombre, tratamos de ayudar, en lo que podamos, a la gente que tenga más nuestro regalo. Exactamente. Lleváis aquí desde el miércoles, si no me equivoco. Sí, el miércoles a la noche ya regresamos. Sí. ¿Cuándo regresáis? Regresamos el domingo en la tarde. Ah, bueno. Pero prefiero que lleváis desde el miércoles aquí. Sí, miércoles a la tarde ya regresamos. Y haciendo actuaciones y echándome menos, tú me lo decías, a vuestra minuta de Candelaria. Nuestra patrón. Qué lástima. Sí, bueno, normalmente hemos ido varias veces, varios años allí a hacer la ofrenda de Candelaria, de representación de la Orotava. Y bueno, este año nos tocó estar aquí. Pues bueno, pero el archa dice menos. Bueno. Bueno, y vuestra acogida a la Isla de la Palma, ¿cómo ha sido cuando habéis llegado aquí? Que además es vuestro estreno, ¿eh? Bien, bien. Sí, bueno. Bien. 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 Con algún kick-kick, como se suele decir, pero bien. Bien. Yo puedo decir que... Bien, muy bien. Que me he encontrado en casa. Simplemente. Ah, la verdad que chiquete, ¿no? Ha sido... La Orotava es un pueblo también, nosotros somos... La Orotava es un pueblo también, y también hay gente muy abierta y cuando... Muy hospitalaria. Estamos en el mismo entorno, ¿no? Sí, Canarias, que claro, sí, estamos entre... Estamos en casa. Sí, estamos en casa. No podemos decirlo de otra manera, estamos en casa. Sabes que en todo sitio, pues, en agua, ¿no? Hay gente que es más resentiva al año, pero hay gente tan abierta aquí como en Pekín y estamos en casa. Sí, y vuestras actuaciones, ¿cómo se han ido los cancajos en Breña Alta? Hombre, el amigo del señor director te podría decir. Bien, mira, mira, bien. Bien, siempre cuando estás por ahí te encuentras con problemas o que se tienen que ir solucionando sobre la marcha. A lo mejor no era... El problema importante que encontramos fue el sonido, que no es el que nosotros habíamos pedido y tal, pero bueno. Llegar al sitio y adaptarse e intentar tirar para adelante, ¿no? Nada, muy bien. Los cancajos fue el otro día, el jueves por la mañana, en la feria artesanía. Y muy bien también, después de nosotros también hubo un grupo también de aquí en La Palma. Y anoche fue en la concesión también. Y bueno, pues nada, muy bien. Esperamos a que la iglesia, a que la precesión subiera y bajara. Y nosotros hicimos nuestra acusión ahí de hora y media casi. Y muy bien, la verdad que la aceptación de la gente, yo creo que le gustó. Sí. Bueno, pues invitamos a todos vuestros vecinos de la Galga que os escuchen. Pero tenéis canciones propias también, ¿no? Porque habéis sacado tres discos sin mí, supongo que sí, ¿no? Sí, hacemos un poco de todo, ¿no? Al ser parranda, pues no nos vemos obligados a hacer solamente folclore, como normalmente los grupos folclóricos están un poco amarrados a hacer solamente folclore para sus cuerpos de baile y tal. Nosotros podemos hacer folclore de cualquier isla, que también lo hacemos. Hacemos música popular de baile y de más divertida y tal. Y después también hacemos música de otros países, sudamericanos sobre todo, que para los canarios es muy afín, ¿no? La verdad que también es muy importante ese repertorio de música a veces cubana que hacéis, como otros grupos de patranta, claro. Nosotros no sabemos también el cuarto de Tula, no sabemos también Mamá Lleva a Malabana, otras canciones así tradicionales que a mucha gente de grupos canarios les gusta y las quiere, pues, es un versionario. Escucharlas y tal. Lo que pasa es que, claro, que después hay que descubrir todas las canciones esas de segunda fila que no son tan escuchadas y llevarlas a primera fila, ¿no? Intentar, ¿no? Para que no sea siempre todo el mundo cantando lo mismo. Hay que investigar, buscar partituras, buscar música y versionarla. Bueno, pues, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por haber querido estar aceptándonos en DPS Televisión. Y eso es una última hora, que lo sepáis, esto de la entrevista, queridos espectadores. Bueno, pues, nada, un placer. Repetidme vuestros nombres que... Sí, yo soy Pedro. Pedro, muchas gracias. Domingo. Domingo, el presidente. Y Toño Luis. Y Toño Luis. Bueno, pues, nada, ha sido un placer a vosotros tres. Muchísimas gracias. Y ya, nada, ya podéis pasar a ese magnífico banquete que os han preparado. ¿Os gusta, no? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver, pregúntame después. Pero eso sí, mañana les vemos a este magnífico grupo en la romería, la 24ª romería típica. O sea, que no solamente hoy, sino también mañana les haremos alguna que otra encerrona. Hasta luego, muchas gracias. Saluda a la cámara. Chao.